hola a todos cómo están el día de hoy voy a compartir con ustedes lo que voy lo que vamos a dar en el hospital las personas que van a ir a conocer al bebé a visitarnos y bueno no solamente en el hospital a la gente que vaya después viniendo a la casa para conocer y saber qué fue es un poquito complicado dar algo muy específico cuando ya sabes si es niño o niña como algunos de ustedes ya saben el bebé sorpresa entonces decidimos hacer estos recuerditos estos pues regalitos de agradecimiento por ir a visitarnos y bueno les voy a comentar lo que voy a usar tengo estos que parecieran como turistas de ensayo miren si los ven son aproximadamente yo creo que son como 20 centímetros de largo y es cristal de estos compré son en este paquete vienen 12 compramos tres paquetes de 12 y bueno la idea cuando los compramos así sin nada era no sabíamos qué ponerle adentro no sabíamos si chocolates si dulcecitos en realidad un puro en caso de que fuera un hombre la verdad no se me hacía como que muy buena idea porque pues no todos fuman puro es muy rara ya la persona que fuera fuma un puro entonces dijimos pues sea lo que sea vamos a poner nos encontramos con estas botanitas el día de ayer buscando que ponerle y nos pareció una buena idea porque trae estos chocolates que son de diferentes colores y pues unas cacahuates y unos cacahuates de la india unas almendras unas pasas es una botana la verdad muy muy rica parece que ya se la bolsa ya está vacía pero las puse en este en este bote para agarrarlas más fácil y bueno voy a empezar a rellenarlas la idea es que al saber que es me voy a llevar unos listoncitos unos cordoncitos rositas o azules y azules más bien dicho para poder amarrarlos aquí arriba al final y bueno les voy a enseñar más o menos cómo es que van van a quedar pero aquí mi bolsa me traje una servilleta para si se cae algo no caiga aquí en la mesa para empezar a rellenar para que vean más o menos cómo es que se ven la medida de aquí también coincidía mucho con un con un en la esa como se llama es un chocolate es una almendra más bien que está cubierta de chocolate chocolate muy sabroso que estábamos a punto de comprar porque era como casi casi la medida de de este tubito y era como si como nada más un chocolate aquí otro chocolate aquí como unos 12 o 15 chocolates pero nos gustó mucho esta idea este estos dulcecitos porque traen diferentes colores y como no sabemos qué es si es un niño y una niña pues nos pareció bonito con la victoria no recuerdo qué fue lo que vimos no me acuerdo si dimos unas galletitas porque fue exactamente lo mismo no sabíamos el sexo de de anas hasta que nació y bueno así es más o menos como se van viendo yo creo que a las personas que van a visitar les va a hacer les va a gustar mucho esta botanita no creo que hay alguien que no les guste trae chocolate almendra como ya les mencioné cacahuate de la india pasas y cacahuatitos normales saladitos miren y bueno así es como van quedando los voy a ir poniendo acá de este lado y vamos a seguir rellenando hay tantas ideas tantas cosas que uno puede dar en el hospital ya sean galletas chocolates dulces o recuerditos que son que no se comen obviamente como el ya veritos como hay tantas cosas que ya puedes regalar antes era como muy muy marcado que tenías que regalar un puro o un chocolate si es que era niña un puro si es que era un niño pero yo creo que ya en estos tiempos no es no es una regla que tengas que regalar un puro si fue un niño los chocolates si fue una niña considero que está eso es que esta idea estado está bonito en el dia de ayer a la victoria ve o estos tubitos y como son de vidrio querían dar juegue y juegue pero no era en tanto no esta tan grueso el cristal si está un poquito pelgado vado mucho miedo de que me de que lo fuera a tronar pero bueno, la idea ahorita es al hospital muchas de mis amistades me preguntan que si me gustaría que fueran al hospital a visitarme y algunas otras amistades me dicen no, yo no voy a visitarte al hospital la verdad, a mí no me gusta cuando tuve mi cesárea, cuando tuve mi parto no me gustaba que fueran a visitarme al hospital porque uno está cansado, uno quiere dormir etcétera, etcétera yo preferiría que fueran a mi casa después de ya que pasaron quizá una semana o que ya te estás más o menos recuperando pero la verdad en mi caso, con Ana yo así les dije prefiero que vayan al hospital en el hospital de alguna manera pues ya llegan te visitan se van y cuando estás en tu casa llegas a tu casa con un bebé nuevo experiencia nueva con Ana Victoria que era la primer la primer nuestra primer hija pues obviamente es todo todo nuevo no sabes no sabes a lo que a lo que vas entonces yo dije no en la casa no porque en la casa es te va a llegar visita y tienes que tener tu casa de alguna manera pues recogida que esté pues limpio que esté presentable para poder recibir a a las personas que te van a querer visitar y por eso dije no mejor en el hospital y ahora igual les digo si quieren venir a la casa después pues no hay ningún problema no pueden venir pero si se me hace un poquito más práctico un poquito mejor que vayan a visitarnos al hospital cuando nace porque finalmente pues llegan un ratito yo creo que son conscientes y están unos 20 25 minutos y ya se van con Ana Victoria nos tocó la verdad un la suerte de que nos dieron una habitación muy amplia y estaba prácticamente toda mi familia y todavía había amigos cuando fuimos a conocer el hospital y a conocer el que nos dieron el tour de los de las de las habitaciones de los cuartos del hospital este nos dijeron que no podían entrar niños que no puedes recibir flores que no puedes este por lo del polen que no es bueno para los bebés que no pueden no pueden ir niños a las visitas pero finalmente estuvieron ahí la mayoría de mis sobrinos que están pequeños no hubo ningún problema entonces esta vez vamos a ver cómo es todo vamos a ver si nos dan una habitación amplia vamos a ver qué pasa ese día del nacimiento del bebé y bueno yo creo que aquí voy a terminar este video pues les quería mostrar esto que vamos a entregar en el nacimiento de este nuevo integrante de la familia espero que les haya gustado ahorita me voy a poder hacer todos los demás pero miren así es como van quedando más o menos yo creo que se ven bonitos ¿verdad? y ya con un listoncito amarrado aquí arriba ya sea como que se van acomodando los cacahuates porque según yo lo llené y mire ya se ve vacío eso es lo que voy a tener que hacer al final rellenarlos otra vez pero bueno me dio gusto compartir con ustedes esta idea la verdad es muy fácil muy práctica estos tubitos yo creo que los pueden conseguir en cualquier lugar a mí me costaron 80 pesos 12 12 tubitos de estos 80 pesos que viene siendo como unos 4 dólares 5 dólares y bueno es algo algo bonito que se pueden comer ahí mientras están en el hospital y bueno espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo video si no te has suscrito suscríbete al canal para que no te pierdas del video del nacimiento de este nuevo integrante de la familia hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!